con el trabajo que podamos hacer, con el trabajo de organizar, que hagamos todos. Tenemos una ventaja, algo que tenemos que potenciar. Somos millones, pero no es nada más lo cuantitativo. Y aquí tenemos la gran ventaja de que la gente que participa en este movimiento es gente muy consciente. Estamos hablando de mujeres, de hombres conscientes, dispuestos a luchar por la transformación del país. Es cosa de que nos organizemos bien y que con las mujeres y los hombres conscientes podamos emprender una jornada, una gran campaña para convencer a más personas. El 15 de septiembre en Tlatelolco convoqué a que si cada mujer, cada hombre consciente se compromete a convencer a cinco ciudadanos más, con eso no solo ganamos la elección en el 12, sino lo más importante, con esa fuerza popular, con esa organización ciudadana, se llevarán a cabo los cambios que se necesitan. Porque no se trata nada más de ganar la presidencia. No olvidemos que lo más importante es la transformación del país. Y se puede ganar la presidencia, pero se va a tener que enfrentar de todas maneras a grupos de intereses creados que no les va a gustar cuando se decida que deben los de arriba los 400 más acaudalados de México que pagar impuestos que actualmente no pagan. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer valer esa decisión? Pues con el apoyo del pueblo. La organización del pueblo no es nada más para ganar elección, no es nada más para proelectorar, es para lograr la transformación del país. Imagínense ustedes, si estábamos decididos a democratizar los medios de publicación, pues no les va a gustar y van a poner resistencia. Pero si hay una organización ciudadana, entonces se hacen valer esos cambios. No de manera arbitraria, sino haciendo ver con el respaldo del pueblo. Que eso es lo que va a hacer que nuestro país salga adelante. Que eso es lo que va a lograrse para hacer la regeneración y el renacimiento que necesita el país. Por eso es muy importante la organización. Ustedes pueden ayudar en esta organización. Ya sea participando en un comité en donde viven, ya sea asumiendo que van a actuar como protagonistas del cambio verdadero o también formando comités en colonias, en barrios, comités con jóvenes. Y desde luego tener como meta que en cada escuela preparatoria, en cada universidad pública, haya un comité de jóvenes para la transformación del país. Es muy importante el trabajo de organización. Esa es la clave. No lo olvidemos. No se puede enfrentar a una mafia de poder si el pueblo no está organizado. Por eso hemos dedicado mucho tiempo al trabajo de organización. Por eso he recorrido en todo el país. Quizá el compañero de Oaxaca, que habló acerca de ese recorrido por los 570 municipios de Oaxaca. Para qué, fundamentalmente, para mantener en ese recorrido la verdadera esperanza y organizar al pueblo. Orientar, concientizar, organizar al pueblo. Esto se tiene que hacer. Esto es fundamental. Y al mismo tiempo, definir el proyecto que tengamos ya el acuerdo para tener el proyecto alternativo de nación. El plan que se va a llevar a la práctica cuando triunfe el movimiento democrático. Es decir, trabajar en la organización para orientar, ocientizar, organizar al pueblo y lograr la transformación. Y al mismo tiempo, aportar ideas para que tengamos el proyecto alternativo de nación. Yo les recuerdo a ustedes que en el 15 de julio se dio a conocer en el Zócalo ya una primera versión del proyecto alternativo de nación. Y en el mes próximo van a empezar a llevarse a cabo, a celebrarse reuniones, foros, en todo el país. Foros de consulta, se está llamando a una consulta nacional. Se va a dar a conocer, aunque ya se hizo, se va a repetir el programa para que ustedes sepan, sobre todo los que vienen de los estados, cuándo es que se van a llevar a cabo estos foros y que ustedes con su organización, con sus redes, participen en estos foros, en esa consulta nacional. Queremos tener terminado ya el proyecto. Una vez que se someta a consulta, que se recojan los sentimientos de todos los sectores, también aquí aprovecho para responderle a los compañeros del Movimiento por la Diversidad, que va a haber una reunión en un foro con ese propósito, para que se recojan todos estos planteamientos. Y invitarnos a que participen en todas estas reuniones, en todos estos sectores. Queremos terminar esta consulta en diciembre para trabajar ya en la parte final de la aplicación del documento. Y ya el proyecto definitivo se va a presentar el 20 de marzo del año próximo. Yo repito, son dos cosas fundamentales. El que trabajemos en la organización de la gente para lograr despertar la conciencia del pueblo y transformar el país y que tengamos un proyecto alternativo de la nación. Que la gente sepa que sí sabemos lo que se tiene que hacer para sacar a México. Y que ustedes también ayuden. Hay agua, abundancia, hay petróleo, hay gas. Sobre todo, hay un pueblo extraordinario, con mucha cultura, con mucha bondad, un pueblo con vocación de trabajo. El pueblo de México no es un pueblo indolente, flojo. Es un pueblo trabajador, es un pueblo progresista. Lo que está deteniendo el desarrollo del país es esta oligarquía, este grupo que oprime, que tiene aplastado a nuestro pueblo, que no da oportunidades para que se exprese nuestro pueblo, que no le ha dado oportunidades como ya les presento a los jóvenes. Es triste. Primero, por la falta de trabajo. Segundo, por la falta de estudio. Y los que logran estudiar, los que terminan la carrera, ahí andan con su forma, bajo el brazo, con su currículo, viendo dónde conseguir el trabajo. Esto no lo merece el pueblo. México y su pueblo merecen un mejor destino. Por eso tenemos que luchar. Tenemos que seguir insistiendo a saludar la transformación del país. Vivo mucho gusto participar en este foro. Voy a estar en otros foros como ustedes. Pónganse de acuerdo. Hay que organizarnos. Ya no hace falta hablar mucho. La verdad es que como están las cosas, ya lo que hace falta es la acción. Sí se necesita el pensamiento, pero fundamentalmente se necesita la acción. Yo siempre tengo presente ese encuentro en Charo, en Chocan, entre Hidalgo y Morelos. Lo fue a ver Morelos para ponerse a las órdenes de Hidalgo, en el movimiento de independencia. Y se dice que hablaron solo tres minutos. Y de lo único que le dijo Hidalgo a Morelos fue, vete al foro. Ya Morelos sabía lo que tenía que hacer. Entonces ya no hay que hablar mucho. ¿Qué hay que hacer? Actuar. Que cada quien haga lo que le corresponda. No. Es nada más inconformarnos con la realidad. Sino luchar y transformar la realidad. No es nada más como aquí se expresó, como lo dijo la compañera del Estado de Hidalgo. Quejándonos, manifestando nuestro repudio, pero ¿qué hacen? Sí. Desde luego. Hay que enojarse. Pero hay que hacer que las cosas cambien. Eso es lo más importante. Si estamos viviendo en este país y no hacemos nada, entonces no somos consecuentes. Donde estamos viviendo, y aquí está el ejemplo, los jóvenes de Ciudad Juárez. Imagínense que la valentía están en circunstancias muy difíciles, por todo lo que ya saben, sin embargo vienen aquí a expresar su